¡Buenas noches! ¡Sigo en México! ¡Mantan los mexicanos! ¡Feliz año nuevo! ¡Buenos a todos que les estén pasando bien! ¡Quieren que les hayan pasado súper súper bien también! Esta es nuestra música desde la bocarrilla ¡Venimos con mucho gusto! ¡Vamos a arrancarle querido Amadito! Y esta canción dice así... ¡Los enamorados! ¡Los enamorados! ¡Los enamorados! ¡Esta canción! ¡Los enamorados! ¡Bien! ¡Vamos a arrancarle querido Amadito! ¡Dice así! ¡Vamos! 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 Amor 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 Y la dictamará Como que yo amo yo Mejor decirlo Amor Y la dictamará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Amor 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 Para ti mi amor Lo que estés сами Y si estás en mí, con mayor razón Gracias Claro que sí, lo hice así